Hola a todos los seguidores de Forlaltismo, tenemos la Brooks Adrenaline en su versión decimoctava para analizar, para el que no lo sepa ya que en España quizá es un poco más desconocida que en otros países, la Adrenaline es una de las zapatillas con una cantidad de seguidores más fieles que hay en el mercado, 18 ediciones lo demuestran y Brooks tenía bastante miedo a la hora de renovar esta zapatilla y quizá por eso le ha prestado una atención especial a todos los cambios que ha realizado y ya os adelanto que los cambios son todos muy positivos y creo que es una de las zapatillas con una mejor renovación desde el modelo anterior de las que hemos visto este año y eso que hay bastantes renovaciones muy buenas en 2017, pero la Adrenaline sin duda es de las mejores, tiene muchos puntos buenos, quizá el más evidente a simple vista es el upper, tiene un upper totalmente puesta al día, es una zapatilla mucho más agradecida estéticamente, más llamativa, más puesta al día digamos y es importante que las zapatillas para pronadores también sean bonitas por decirlo por decirlo claro, ya que es una de las cosas que llama a la gente, sobre todo a los que se inician en el mundillo del running. Tiene una malla basada en engineered mesh de doble capa, la capa interna es tupida, la capa externa como veis tiene muchas aberturas ya que el engineered mesh lo que hace es darle un trenzado más potente y denso en zonas donde necesita estructura, como veis aquí alrededor del juanete, en el uñero y en la parte interna, bastante parecido, tiene un refuerzo de puntera muy considerable, va por el interior, tiene un panel interior que refuerza toda esta zona de la puntera, ha conseguido darle estructura y sobre todo darle un ajuste muy bueno al pie, sin ser molesto ni excesivamente cercano, la zapatilla siempre está con tu pie, se mueve muy bien con la dinámica de la pisada y es algo muy destacable en este modelo. A pesar de ser un modelo para pronadores fuertes y medios o fuertes como digo, es una zapatilla con muy poquitos refuerzos, cosidos o abultados, es muy 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 limpia estéticamente, los refuerzos que vemos son termosellados, el logotipo que también va a ser termosellado, en la parte interna son un poco más numerosos digamos, porque ya que es una zapatilla para pronadores y vamos a necesitar que esta cara sea más o tenga más soporte, le dé más soporte al pie, pues es normal que por ejemplo en esta zona veamos cuatro tiras, estas cuatro tiras son termoselladas pero un poco gruesas y también veamos un mayor número de estas tiras termoselladas que en la parte externa, ya solo tenemos dos de estas piezas y unos termosellados bastante más cortitos. Otros puntos buenos que tiene la zapatilla, pues quizá el que más me ha gustado y es que era una lucha que tenía con este modelo, es que la amortiguación ha mejorado a pasos agigantados, debido a que se le ha dado una densidad más menor al biomogo DNA, que es el principal material de amortiguación y porque se le ha quitado, vemos aquí, he quitado la plantilla, no sé si vais a poder verlo, ese es el footbed de la zapatilla y no tiene el típico cartoncito que tenía aquí, era un cartón literalmente que tenía las adrenalin, pues de los últimos tres o cuatro años y que filtraba y daba unas sensaciones muy duras de talón, incluso en una zapatilla que tiene un drop de 12 bastante alto, al tener un cartón que no te permitía hundirte y aprovechar la amortiguación, el drop se notaba incluso más alto y parecía que ibas como elevado con tacones, la transición era un desastre debido a eso, era un problema que afectaba muy seriamente a una zapatilla que estaba muy bien diseñada y que Brooks era reticente a quitar, no entiendo todavía por qué, pero que por fin en esta versión decimoctava lo han eliminado y con ello tenemos mucho más aprovechamiento de los materiales de amortiguación, es una zapatilla que te da la amortiguación que necesitas, no es una zapatilla excesivamente blanda, tirando a firme, pero muy agradable, como digo han bajado a 57 el durómetro del Biomogo DNA y resulta bastante bastante eficiente a la hora de correr con ella muchos kilómetros, no se calienta la media suela, no se chafa, es una zapatilla perfecta para correr un maratón si somos pronadores y no vamos a ritmos, no vamos a intentar una marca menor de 330, es una gran zapatilla porque desde el kilómetro 1 al kilómetro 42 la zapatilla se comporta perfectamente. Más puntos buenos, pues Brooks siempre ha sido la marca número 1 a la hora de hacer chasis para pronadores, siempre ha sido el referente y el adrenalin dentro de Brooks, de las Brooks pronadoras, quizá con la Brooks Beast son dos obras de arte y siempre lo han sido. Esta edición no es una excepción, cuenta con triple densidad, algo que no se ve muy habitual, vemos una densidad, la más blanda sería el color blanco del Biomogo DNA, vemos que aquí tiene una cuñita gris, que esta es la doble densidad que se extiende todo esto, no es solo esta cuñita sino que es en el talón hasta el medio pie, es el principal material de amortiguación digamos, y luego tenemos esta zona gris o crema que vendría a ser la triple densidad o lo que sería una doble densidad de nuestro modelo, de cualquier otra marca. ¿Por qué Brooks utiliza una triple densidad? Lo llama Progressive Diagonal Roll Bar y lo que intenta hacer es que cuando aterricemos, recibamos una amortiguación blandita, al plantar el pie vaya entrando la doble densidad y nos vaya frenando la velocidad de pronación y la cantidad de pronación, y si lo necesitamos, la triple densidad, porque tengamos un exceso de pronación, la triple densidad entre en funcionamiento y nos des el último soporte, y teniendo en cuenta la dureza que tiene, estoy haciendo mucha fuerza y casi no puedo doblarla, teniendo en cuenta esa dureza, tenemos una zapatilla bastante contundente a la hora de luchar contra la pronación. Ya no solo aparte es progresiva a la hora de entrar la corrección o de hacer la corrección, que va de menos a más, sino a la hora de entrar longitudinalmente, la zapatilla tiene esa corrección que entra progresiva y sale progresiva. Vemos que se extiende diagonalmente la corrección. Y en esta zona delantera, que es una zona de apoyo de pronadores, es donde más tiene un soporte de la doble y de la triple densidad, incluso tiene aquí el DVR Axel, que te da un soporte en el arco. Y vemos el Flextra, vemos que aquí se corta esta ranura de flexión, y es importante porque no queremos que un pronador que tienda a tener mucha presión aquí, la zapatilla flexe demasiado, porque le puede provocar una lesión. Brooks piensa muy bien las zapatillas, le da mil vueltas y generalmente las borda, todas estas zapatillas para pronadores que necesiten mucha corrección, son un seguro de vida. La zapatilla, como digo, es espectacular. Si sois pronadores medios o pronadores fuertes de no mucho peso, es quizá el mejor modelo del mercado. Brooks las ha comparado con otras rivales directas y es la que mejor corrige de todas las zapatillas de su segmento. Así que por ese lado es otro plus que tenéis. No deja de tener algunos puntos mejorables, pero como digo son puntitos, no es nada serio. La zapatilla Adrenaline siempre ha tenido unos acabados y un rendimiento muy bueno. Si que tenía un fallo muy gordo que era el cartoncito, pero una vez quitado ese problema, todo se ha mejorado exponencialmente. Los fallos o defectillos que le hemos encontrado, bueno, no es una zapatilla excesivamente duradera. No creo que la saquemos unos 150 km al Adrenaline, bueno, quizá si pesamos 60 o 65 kg sí, pero para alguien de 75 kg que vendría a ser la media de esta zapatilla porque aguanta hasta 85 kg más o menos, unos 750 km es un objetivo en el que estaría muy contento. ¿Por qué? No va a ser problema del chasis, ya que el chasis no se va a chafar ni va a perder elasticidad, ya que no es duro pero tampoco es excesivamente blando y tiene muchos refuerzos. Es más por la suela, la suela tiene muchísima tracción, es otro de los puntos muy fuertes de la zapatilla. Al igual que vivimos en la Ghost 10, la Adrenaline tiene muchísima tracción y tiene estos cortecitos que vemos aquí en los tacos que le dan mucho movimiento al taco. Eso lo que hace es agarrar muy bien en asfalto, pero cuanto mejor agarras y más expones, más cantidad de goma expones, pues más desgaste vas a sufrir. No es algo grave porque 750 km que es lo que le auguro es un dato respetable, pero bueno, no es una zapatilla de 900 km, eso hay que tenerlo claro. Otro puntito, pues también está en la suela y es en terrenos lisos y mojados. Es cierto que se ha ido mejorando, he corrido bastante en mojado con ellas y cuando corría por acera, por baldosa la zapatilla era un poco peligrosa. Es verdad que cuando llevaba ya 60 km de vida útil, la goma mejoraba y agarraba mejor, pero no se solucionaba ese pequeño problemilla. Es algo que no es problema del adrenalin solamente, sino que es muy abundante, salvo la suela continental de adidas, casi todas las zapatillas en mojado sufren bastante, así que bueno, es un detallito que lo digo por ponerle pegas. Otra pequeña pega, que tampoco es nada grave, es que la gente con un tobillo estrecho, quizá tenga un poco de deslizamiento vertical, se le suba un poco el talón. Yo no he necesitado utilizar el agujero auxiliar, pero bueno, siempre está ahí, por si queréis darle una seguridad mayor al talón. Creo que después de construir la GOS 10, esta zapatilla no debería tener ese pequeño problemilla, ya que la GOS es muy similar en geometrías y formas, y tiene un agarre un poquito mejor de talón. Pero bueno, como digo, son problemas por casi rellenar el vídeo y decir las pequeños defectillos que podría tener la Adrián Lalín. En general es una zapatilla excelente, particularmente para mí es la mejor de su segmento. Y si sois pronadores con arcos medios o bajos de no muchos kilos, hasta 80-85, si no queréis una amortiguación excesivamente blanda y queréis fiabilidad, esta es la mejor zapatilla del mercado ahora mismo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.